Continuamos el videíto callejero ahora transitando por la avenida Militari en la ciudad de West Palm Beach rumbo a la avenida Belvedere para hacer una izquierda y adentrarnos en el emporio comercial que responde al nombre de Walmart aquí vemos la Sumi, a la derecha allí dos o tres personas esperando al bus negocios, más negocios, autos, la izquierda, almacenes del public vean ustedes hoy la avenida despejada, cosa rara en este momento porque todo el mundo está trabajando, con horario pico, como intertránsito sigue conduciendo hoy, quizás más animada ahora porque ya levantó a la mañana vean ustedes, ahí se sabe ya el estado de ánimo por su sonrisa, algo forzada, pero sonrisa en definitiva y el símbolo de la victoria habría que ver si, repite el símbolo, si el símbolo es para la victoria o es para darle promoción a la manicure que le hizo un trabajo especial ahí en la suña, habría que ver eso después preguntamos y averiguamos, deben ser las dos cosas continuamos aquí, vamos a adentrarnos ya en la intersección con el puente de la Saude Boulevard vean ustedes, vean la majestuosidad de ese puente cuantas fortalezas bueno, no está en el centro de derrumbe porque se han visto cosas asombrosas de la naturaleza, pero es una construcción majestuosa y magistral acá un lago, miren que bien, un canal un lago que va aquí de derecha a izquierda, de izquierda a derecha más bien un canal ahora habría que ver si es agua dulce o agua salada pienso que sea agua dulce con mezcla de salada porque el mar no está muy cerca, muy lejos de acá vean ustedes, ahí se nutre la ciudad agua para regadío, las plantas, la jardinería, etc está detenido el tráfico aquí porque está proyectada a la roja autos aquí, autos allá unos van y otros vienen todos miren el avión al fin puedo tomar en cámara un avión de las aguas vean ustedes ya aterrizando ahí en el aeropuerto sí, pero hay este aeropuerto que de aquí no se sale para Cuba no, esto es un aeropuerto interestatal o sea, hace comercio entre los estados mirenlo allá aterrizando quizás se vea algo lo hubiera querido tomar más de cerca pero no fue posible a la derecha vamos a ver el aeropuerto acá ojalá salieron de acá ustedes, cuánto desarrollo aquí ven aquí a la derecha el aeropuerto aviones ahí, zona de parqueo en sus rampas de aterrizajes que despegue otros allá la jet de aviación en el nombre del aeropuerto ese es el propósito comercial allá vemos uno que casi va a despegar o quizás está llegando a la pista en fin este es el aeropuerto de West Palm Beach cortamos para hacer entrada casi ya aquí a la derecha en la Walmart y para el pesaje del videíto aquí a la izquierda vean cuánta belleza esta ciudad esta ciudad es encantadora y es de gente rica millonaria con algunas excepciones como las nuestras es una ciudad que tiene ese ese símbolo comercial aquí de gente rica aquí los millonarios tienen residencias en fin casas en la playa una ciudad preciosa se me parece mucho a La Habana aquí hacemos una derecha para entrarnos en la Walmart y cortamos hasta el comienzo de un nuevo video después aquí a la izquierda la guardo dice no es que se fue pero con un poco de riesgo allá vamos cortamos bye bye y y y y y y y